La empresa Aguas de La Habana informa a sus usuarios que para el próximo jueves 11 de marzo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde habrán afectaciones en el bombeo de agua en los municipios Lalisa, Playa y Marianao debido a trabajos de mantenimientos y reparaciones en las conductoras y las líneas eléctricas que alimentan los pozos de la fuente de abasto de Ariguanabo. Los repartos afectados en la lisa serán Balcón Arimao, Alturas de la Lisa, Versalles, La Coronela, San Agustín, Novoa, Arroyo Arenas, Valle Grande, El Morado, La Concepción, 20 Aniversario, Torrens, Fincas Tamayo y La Vivina. En el municipio Playa, Barbosa, Siboney, Atavey, Los Rusos y Flores. Y en el municipio Marianao, el reparto Zamora y la zona aledaña a la avenida 25. Aguas de La Habana asegura que tras culminadas las labores se restablecerá el servicio paulatinamente y ofrece disculpas a los usuarios afectados por las molestias.